y también es el responsable de la investigación de la revista y la editorial Experimenta. Y hoy nos viene a presentar esta conferencia con esta mirada crítica a la Pauhaus, con razón también de su centenario del inicio de esta universidad, y a presentarnos esta presentación que tiene relación con el libro y que tenemos un placer de presentarle y de tenerle aquí. Y espero que sea de vuestro interés, creo que hay bastantes asignaturas relacionadas con este tema que están dándole vueltas con motivo de estos 100 años de la Pauhaus y que seguro que será de interés aprovechar para hacer preguntas cuando acabe la sesión. Y gracias, Eugenio. Bueno, muchas gracias a todos por vuestra presencia aquí. Lógicamente también quiero darle las gracias a Elisaba, a Danae, a Javier y a Ramón Benedito que han hecho posible que pudiera estar hoy aquí. Como decía Danae, esta charla tiene que ver con un libro recientemente publicado que, lógicamente, quien esté interesado lo puede adquirir. Y es un ensayo bastante documentado, pero con una visión personal, intentando ver sobre todo por qué la Pauhaus, que era una de las escuelas que surgió en la época de Weimar, ha sobrevivido tantos años en la cultura europea, mientras hubo otras escuelas, otras experiencias en aquel momento que han desaparecido por completo. Lógicamente, la Pauhaus va unida al siglo XX, a ese siglo corto que decía Erich Hausbaum, que empieza con el final de la Primera Guerra Mundial y termina con la caída de la Unión Soviética, ese siglo dominado de alguna manera por la existencia de dos polos, uno de ellos la Unión Soviética y el ideal comunista que condicionan mucho la historia. Y, curiosamente, en ese periodo de tiempo es durante la Pauhaus y sus epígonos, las escuelas que intentan sucederla, tienen su existencia. El gran artífide de todo este fenómeno cultural que es la Pauhaus fue Walter Gropius, que fue su primer director, un hombre no muy moderno, más bien un personaje casi del siglo XIX, pero que, además, es muy curioso porque Gropius intentó estudiar arquitectura, no terminó, y también recibió formación militar, de pronto deja la carrera de arquitectura, iba a completar su formación militar y participó en la guerra, pero cuando vuelve de la guerra se da cuenta, como mucha otra gente, que el mundo ha cambiado de una manera muy llamativa y que todo aquello que él había planteado, porque él ya durante la guerra tenía el proyecto de dirigir una nueva escuela en Weimar, y iba a ser de forma distinta porque el mundo había cambiado. Él se formó en el estudio de Peter Berens, que era un hombre muy ligado a la tradición del siglo XIX. Es curioso porque, siendo muy joven, Gropius hace un viaje a España, está cerca de algo más de medio año. El primer artículo que él escribe en su vida es un artículo sobre el castillo de Coca en Segovia, que le impresionó mucho, aunque está un poco lleno de tópicos y tal, pero él consiguió aprender castellano hasta el punto de que en los años 30 de unas conferencias en Madrid, en Bilbao, en Barcelona, en castellano, intentó ver a Gaudí en Barcelona, pero Gaudí estaba a sus cosas, un nombre muy retraído y no le hizo mucho caso, y luego le permitió sobre todo viajar por Hispanoamérica o por Iberoamérica con el apoyo de los Estados Unidos en los años 50 y 60, cuando él se convierte prácticamente en un embajador de los Estados Unidos. En general, la crítica hacia la Bauhaus no es muy reciente, empieza en los años 80, 70, cuando, por ejemplo, las corrientes postmodernas críticas empiezan a plantearse la validez del movimiento moderno. Hay dos tipos de críticas. Quizá la más conocida es la de un libro muy popular en los años 80, que fue el de Tom Wolfe, un libro muy pobre desde el punto de vista académico, que no era más que un refrito de un libro que había escrito Charles Jenks unos años antes, pero bueno, se empieza a cuestionar un poco sobre todo lo que era el movimiento moderno. Hay críticas más sólidas, como las de Tafuri, el propio Jenks, y bueno, Robert Venturi, que en los años 60 ya empiezan a plantear algunas dudas sobre lo que era el movimiento moderno. Hace unos días, yo hice una entrevista a Guy Bonsiepe, o Bonsiepe, como él prefiere que se le llame Bonsiepe, y él decía que esas críticas eran un poco injustas porque el proyecto moderno era un proyecto inacabado. En fin, sobre esto hay mucho que discutir. La Bauhaus tuvo tres directores, los tres fueron arquitectos, eso condicionó mucho la escuela, o sea, los tres eran arquitectos, pero la escuela no tuvo una sección de arquitectura hasta el año 27. La escuela no tuvo biblioteca hasta el año 29, hasta 1929. La Bauhaus no era una institución muy amiga de los libros. Ellos venían de la tradición, sobre todo John Dewey, y otros pedagogos de principios del siglo XX, más confiados en la idea del learning by doing, el aprender haciendo cosas. Los tres directores fueron Walter Gropius, Hannes Mayer y Mies van der Rohe. Tanto Gropius como Mies van der Rohe eran más bien personajes apolíticos y conservadores, y Mies van der Rohe era una persona claramente de izquierdas, una cierta exaltación, pero bueno, con unos perfiles políticos distintos. Gropius contrata o hace venir a la escuela a personajes de las vanguardias, pintores como eran Paul Klee, Kandinsky y Johannes Iten, no tanto con la idea de que él comparta sus ideas, que no las compartió nunca, sino con la idea de tener fichajes sonados, un poco, no sé, como un equipo de fútbol ficha a las estrellas, para de alguna manera integrarse con esa corriente más llevadera de las vanguardias y crear una escuela que tuviera unas posibilidades de pervivencia. Hubo, bueno, aunque esto vamos a verlo después, bueno, hubo esos tres directores, Gropius funda la escuela, en un determinado momento se va, como luego veremos, y deja a su sucesor, Hannes Mayer, una persona, como él decía, un marxista teórico, pero que tenía una inclinación política evidente. Había ahí, digamos, que dos grandes controversias en aquel momento, en la Alemania de los años 20, y era si uno debía implicarse o no en la realidad política. Era un momento muy convulso. Gropius y Miss Van der Rohe decían que no, que debía mantenerse al margen si querían que la escuela pudiera sobrevivir. Mayer decía que es que era imposible no implicarse en un momento político tan complejo. Miss Van der Rohe era probablemente quizá el más apolítico de todos, aunque había hecho un monumento con motivos izquierdistas, pero bueno, él era muy apolítico. Y además intentó, cuando la escuela estuvo a punto de ser cerrada, negociar con Rosenberg, uno de los líderes del movimiento cultural nazi, para ver si podían continuar con la escuela. La Bauhaus tiene su continuidad en diversas instituciones. La Bauhaus, sabéis que está en tres ciudades, primero en Weimar, luego en Dessau y luego en Berlín. Se hace también una especie de nuevo Bauhaus en Chicago en los años 30, y luego está sobre todo el gran ejemplo de la escuela de Ull, que se crea después de la guerra. Hablaremos un poco de todo esto y de esos aspectos que ahí aparecen, en el formalismo de la Bauhaus, su relación con el funcionalismo, según vaya viento. La Bauhaus es inseparable de la Alemania de Weimar. La Alemania de Weimar es un momento político que empieza después de la Primera Guerra Mundial, en el que se produce una cosa muy curiosa, y es que el país es derrotado sin que la gente, sin que los alemanes sepan por qué se han derrotado. De hecho, a principios de 1918 todavía se pensaba que podían ganar la guerra. Eso que veis ahí es un pueblo de cerca de Verdun, en Francia, totalmente destrozado por la contienda, donde no quedó ni un solo edificio y se han sustituido el colegio, el café, por unas placas. Pero esta destrucción no… Berlín, por ejemplo, apenas sufrió las consecuencias de la guerra. Es una ciudad que, digamos, se mantuvo relativamente al margen y nunca entendieron cómo habían perdido la guerra. Esto tiene alguna importancia porque es el germen del clima político que se produce en Weimar. Estos dos que aparecen aquí, con el Kaiser, son Hindenburg y Ludenburg los que dirigían el ejército. Cuando ven que está perdida la guerra dicen, bueno, esto ahora se lo vamos a colocar a los políticos y que ellos se encarguen de comerse la derrota. Y entonces entregan el poder al Reichstag, sobre todo a los socialistas, y ellos desaparecen. Y eso crea la leyenda que durante toda la época de Weimar existe de la apuñalada por la espalda, una frase que repetía mucho Hitler. Hemos perdido la guerra no por nuestros enemigos militares, sino por la traición que se ha producido en la retaguardia por todos estos movimientos izquierdistas que no creían en Alemania. En los años 20, después de la guerra de Alemania, cambia muchísimo. Hay una influencia enorme de la cultura norteamericana. En muy pocos años cambia la manera de vivir. Berlín se convierte en una ciudad relativamente moderna. Hay una ebullición de los movimientos de vanguardia, de toda actividad cultural y política, de las costumbres. Empieza, por ejemplo, el nudismo en los años 20, no sé, un montón. La mujer tiene una presencia en las calles mucho mayor. Hay una película muy interesante que podéis encontrar en internet, porque está libre de derechos, que es Berlín, de Walter Ruttmann, que narra un poco el desarrollo de un día en Berlín, el año 28, y se ve lo que es una ciudad grande, moderna. Hay algunos retazos, algunos homenajes a todas estas cosas en una serie que tuvo mucho éxito el año pasado, que fue Babilón, Berlín. No sé si alguno lo habréis visto. En el que hay algunos homenajes a estas cosas. Aparecen revistas ilustradas, aparece la radio, los mítines políticos empiezan a radiar el año 24, que es la primera campaña en la que se radian ya mítines por la radio, se transmite el boxeo, los conciertos de música. Bueno, es también un momento, bueno, se cumplen ahora 100 años de la muerte de Rosa Luxemburgo y de Karl Liebknecht, que, bueno, el SPD se hace cargo del poder, el SPD son los socialistas, pero está enfrentado a la izquierda del partido, y al final el SPD se apoya en el ejército para combatir la revolución. Bueno, estas cosas que son a veces difíciles de entender, pero que crean un momento político de una gran instabilidad que va a durar durante toda la época de Weimar. Y es en ese momento en el que surge la Bauhaus. La Bauhaus se abre en la ciudad de Weimar, que es una ciudad más bien pequeña, de una gran tradición cultural, donde había vivido Goethe, también Juan Sebastián Bach. Y en Gropius había una escuela de bellas artes que dirigía a Rivan de Belde, que lo tienen que echar porque es belga, y como es belga es de un país enemigo, entonces, bueno, se va a hacer cargo de ella Gropius. Gropius decide modernizarla y empieza a atraer a estos artistas de vanguardia y a hacer un planteamiento que no se conocía, sobre todo con esa idea de que todas las artes deberían converger en lo que llaman, bueno, algunos lo traducen por la arquitectura, otros por la construcción, pero que la pintura, la escultura, todas esas cosas no tienen mucho sentido si no son a remolque de la arquitectura. Eso crea ya, pues, el año 20, un cierto rechazo de la sociedad tradicional de Weimar. Dicen, ¿qué ha pasado con nuestra escuela de bellas artes? ¿Qué están haciendo estos locos con ella? Hay convocatorias para protestar y hay un ambiente difícil. De hecho, la escuela se mantiene porque los socialdemócratas están en el gobierno municipal y, bueno, lo van apoyando, pero hay cada vez una mayor animadversión hacia la escuela. La Bauhaus tiene una… habría que decir, por un lado, no hay un modelo de enseñanza de la Bauhaus, aunque en algunos libros, no sé, un poco se habla siempre, dice, no, en las escuelas de arte se forma la gente en el modelo Bauhaus, pero en realidad en la Bauhaus había muchas corrientes de enseñanza con profesores muy distintos, con planteamientos a veces enfrentados y que no tuvieron nunca una fácil convivencia. En segundo lugar, la Bauhaus no terminó de entender el impacto de la cultura industrial del siglo XX. Fue muy reticente a esa cultura, sobre todo con Gropius, a pesar de la idea de que, bueno, que es una escuela relacionada con los avances del siglo pasado. Es una escuela más ligada a la artesanía que a la industria. ¿Cuáles fueron sus influencias más importantes? Fueron de dos tipos. Por un lado, el curso preliminar, que era un curso de carácter general, de contenido artístico muy amplio, que después ha sido imitado por muchas escuelas, que no era exclusiva la Bauhaus, casi todas las escuelas que en Alemania aparecen en esa época hacen un curso preliminar y también tienen enseñanza de talleres, un poco como en aquella época debía ser como lo más novedoso y todas las escuelas intentaban implantarlo. Luego hablaremos un poco del curso preliminar. Y luego fue un modelo a imitar. Hubo escuelas, con el paso de los tiempos, que quisieron ser una Bauhaus, sin saber muy bien lo que era una Bauhaus. Hay una cosa interesante y es que el propio Gropius intentaba rebajar, porque como sabía que había esta oposición a la Bauhaus y el hecho de intentar implantar algo moderno, algo extraño, cuando va al Parlamento de Turingia a pedir dinero para hacer la gran exposición del año 23, que tiene en mente ya, pues intenta decir que esto que está sucediendo en la Bauhaus no es tan moderno, sino que simplemente es una evolución de lo que ha sucedido siempre en la cultura alemán, para intentar de alguna manera rebajar ese ton. El hecho de la Bauhaus, desde la época de Weimar, empieza a tener unos talleres a los que acuden los alumnos una vez que han superado el curso preliminar. El curso preliminar era carácter genérico, más bien con actividades puramente artísticas, y después pasan a un taller, pues metal, madera, vidrieras, lo que sea, y este taller hace también objetos que se venden. Ellos elaboran un catálogo para la venta y donde van, pues, bueno, promocionando sus productos. Los productos son de producción artesanal, tienen retoque al final. Gropius además tuvo alguna posibilidad de poder vender patentes a la industria, pero nunca quiso porque consideraba que no era, los procesos industriales eran demasiado rudos como para producir el acabado que ellos querían o que consideraban. Otro asunto es que los productos eran muy caros. Ahí en esa tabla se ve lo que valían los productos más importantes del catálogo, los más conocidos, desde la butaca Basili de Massell Breuer, que todos hemos visto alguna vez, o la tetera esta de María Nebrán, y lo que ganaba la gente. No era fácil comprar esos productos, no eran nada populares. No eran populares porque eran caros, pero no eran populares porque tampoco gustaban. O sea, era algo que a la gente normal le parecía raro. No sé, es como cuando hablas con la gente normal y le preguntas cuáles son sus gustos, en España hasta la introducción de Ikea, en los años 90, en realidad las tiendas de muebles que había en el país eran un estilo mucho más rebuscado, mucho más barroco de lo que ahora pensamos. Es decir, aquellos productos gustaban a un pequeño grupo de posibles clientes, pero nunca llegaron a ser populares. Eran todo lo contrario a lo que la gente… porque no eran significativos, eran demasiado fríos, muy formalistas. Uno de los aspectos más llamativos de la Bauhaus era el formalismo de su producción. Se les interesaba hacer cosas sencillas. Donald Norman hace una crítica, una crítica, pero dirigida claramente a Steve Jobs, le dice que la gente no quiere cosas sencillas, son cosas que se puedan usar con fácil mente. Pero bueno, de eso hablaremos también en otro momento. Como decía antes, lo que hay de la Bauhaus es este modelo educativo, este método del curso preliminar que tendrá una gran difusión en todo el siglo XX y condicionará la enseñanza de las escuelas de arte y diseño durante todo el siglo y luego se convierte en una escuela a imitar. El Ford Kurs era el curso preliminar. Era un curso que trae Johannes Iten el año 19-20 en ese curso y que lo que él quiere sobre todo es que la gente, los alumnos, se desprendan de toda la educación académica que han recibido y que aprendan cosas mediante el manejo de los materiales y la libre expresión. Es curioso porque el año veintitanto se produce una pequeña rebelión en la escuela y un grupo de alumnos, sobre todo ligados al Partido Comunista, piden que se quite el curso preliminar. Dicen, el curso preliminar, dicho en palabras actuales, es una chorrada. Dicen, lo que queremos es aprender a diseñar y no estas cosas de estar aquí elucurando sobre el color y todas estas ideas. Entonces, bueno, el curso preliminar fue iniciado por Iten. Iten, como sabéis, era un personaje muy peculiar. Bueno, en esas dos fotos que aparecen a la derecha son dos imágenes un poco emblemáticas. En la primera aparece Iten, como se paseaba por las aulas en Weimar, que iba vestido con una especie de salla. Él pertenecía a una secta, el maddeísmo, que era como una corriente, no sé cómo llamarlo, teosófica, que en Alemania entonces estaba muy en boga. Ellos hacían ejercicios físicos antes de empezar a trabajar en el aula para liberarse, para adquirir una predisposición física para la creatividad. También luego, con el tiempo, la Bauhaus incorporó la educación física como asignatura. Se hacía educación física como en un instituto de enseñanza media, porque decían que eso estaba muy bien. Y en la foto de abajo, el que aparece es Iten dando clase en la escuela de unos años 50, ya con un aspecto mucho más convencional. Bueno, eran clases, había como dibujo natural, pero de una manera muy expresiva, buscando siempre los ritmos. Y Iten era un tío muy raro, tenía mucho gancho con los alumnos. De hecho, esa fue una de las razones de su salida, porque Reopius lo vio como un adversario que le iba a mover la silla. Pero a la vez tenía muy mal carácter, trataba a los alumnos con mucha… Bueno, hay algunos comentarios que se hacen sobre él que son muy… Bueno, de un tipo que imponía su autoridad en el aula. Él publicó después con los años un libro que se llamó Design and Fog, que tuvo una enorme influencia en todo el mundo, sobre todo en Gran Bretaña. Aunque el libro no trae solo ejercicios de la Bauhaus, sino después de lo que él hizo en otras escuelas. Él lo que sí trajo es toda esta tradición de la nueva pedagogía, porque él antes de ser, dedicarse a enseñar en la Bauhaus, había sido profesor de enseñanza secundaria. Y estaba muy inspirado por Frevel y Montessori, bueno, toda esta renovación de la pedagogía que se había iniciado a principios del siglo XX. Bueno, Iten salió la Bauhaus, sobre todo por el mal rollo que tenía con Gropius. Yo creo que Gropius pensaba que le podía mover la silla y también que no coincidía en nada con lo que él pensaba. Iten no tenía ningún interés por el diseño. A él le daba igual la arquitectura y el diseño y todo este rollo de la sociedad del siglo XX. Lo que pensaba era, sobre todo, en herramientas educativas que permitieran a las personas liberarse de sus limitaciones académicas. Al final, Iten se tiene que ir por la presión de Gropius y de la propia escuela y llega a Laszlo Molinagui, que era una persona ligada al constructivismo y que, bueno, está, digamos, más relacionado con la modernidad. Molinagui era un fotógrafo, artista, un activista también. Llega allí a Weimar con un conocimiento del alemán muy escaso. Él era diseñador gráfico. Yo creo que un diseñador gráfico un poco limitado, bastante tosco. Y es el que después diseñó los libros de la Bauhaus y algunas otras y el catálogo de la gran exposición del XXIII. Pero, bueno, era un tipo poco refinado cuando se compara con diseñadores de su tiempo. Queda un poco oculta en la figura de Molinagui la importancia que tuvo su entonces mujer, que era Lucía Molinagui. Lucía Molinagui es un personaje maltratado por Gropius y por la historia de la Bauhaus. Ella es la que ayudó, pues bueno, la que colaboraba para que Molinagui hiciera aquellos fotogramas, pero el que los firmaba era él y nunca ella. Eran fotógrafos con visiones muy distintas. Digamos que Molinagui era pictoricista, es decir, le interesaban las fotografías que tenían un aspecto abstracto y que eran imágenes muy contundentes, mientras que Lucía Molinagui quería hacer fotografías que fueran reconocibles. Luego veremos el gran problema que hay con Lucía Molinagui, porque las 500 y pico fotos que hizo de la Bauhaus desaparecieron y ella no las pudo utilizar porque se las quedó Gropius. Lo que sí Lucía inventa es la manera moderna de presentar los objetos industriales o los objetos de uso cotidiano, que es presentarlos como si fueran obras de arte, una especie de pedestal, siempre fotografiadas con espacios vacíos. Estas dos fotos que hay ahí, una repitiéndose varias sillas de Marcelo Roger y la otra con unos objetos de la Bauhaus en Hort, pues representan esta especie de estereotipo que ha pervivido hasta hoy. Lo que veis al otro lado son las fichas del catálogo de los productos que vendía la Bauhaus, que llevan una foto de Lucía Molinagui con un texto y el precio, bueno, no, el precio no, el precio iba en una hoja aparte, porque como era una época de gran inflación, pues había que cambiarlo cada dos por tres. Quien después también se hizo cargo del curso preliminar era Albers, Joseph Albers, que es el primero que se ha formado en la propia Bauhaus. La Bauhaus empezó a formar gente que venía ya mayor, que ya tenían cierta edad, con un sistema dual, que tenían un maestro de taller y un maestro de la forma, un sistema que, bueno, que intentaron que funcionase durante un tiempo malamente, pero que, bueno, que dio unos cuantos diseñadores, pues, Albers, Herbert Bayer, Marianne Brandt, Marcel Breuer, y bueno, y este se hizo cargo de la... Albers es un tipo que trabajaba con materiales muy... con el papel, con cosas muy simples, como veis aquí, pues con ejercicios muy ingeniosos, jugando con la luz y estos materiales tan sencillos. También lo que pasa que, bueno, las cosas como son, estos tipos se metían en todos los fregados, bueno, también yo soy diseñador tipográfico y es el autor, quizá, de algunos de los más espantosos tipos de letra que se han hecho en el siglo XX, como este que veis aquí, que no tenían ni legibilidad ni armonía, pero bueno. En fin, y también es autor de un libro con mucha influencia en la historia de la educación artística del siglo XX, que es la interacción del color, también un libro muy discutible. Albers después, bueno, terminó por un camino ligado al arte óptico. Hay un vídeo muy interesante sobre la exposición que se hizo en el MoMA, en el año 66 del arte óptico, que está en internet, que me parece que la hizo Brian de Palma, entonces sale allí Albers y, bueno, el vídeo es muy interesante porque tienes la sensación, sale Rudolf Larchein explicando cómo es la exposición y tienes la sensación de que te están explicando la nada. Y esas son unas cubiertas de disco que hizo Albers en los años 60 para la revista Twin, una revista erótica que había en Alemania en aquellos tiempos y que, bueno, no es tan mal, aunque yo creo que fueron muy mejorados, sobre todo, por la dirección de arte de Bill y Feth House. Este es Albers dando clase en los años 50 en la escuela de Ull y este es Albers en el Black Mountain College en Estados Unidos, que no era exactamente una escuela de arte, pero donde se empieza a introducir esta idea de que el arte puede contribuir también a la formación de otras disciplinas académicas. Bueno, otra cosa que la Bauhaus hace, que eso es un impulso que Gropius ve, es una gran promoción de la escuela y uno de los fundamentos es las publicaciones, los libros y la revista. De hecho, Alfred Bar, el que fuera director del MoMA en Nueva York, dice, yo conocí la Bauhaus por los libros y, de hecho, fui allí a Desaub a ver cómo era aquello porque me habían impresionado mucho aquellas publicaciones. Entonces, publicaron unos 15 libros, bueno, algunos se han reeditado después y una revista, a partir del año 26, que se ha hecho un facsimile este año, muy bien editado por Lars Miller, en el que, bueno, pues hay también artículos, sobre todo, de debate, de suposición ante las cosas. La revista también cambia cuando llega Hannes Mayer y tiene otro planteamiento. En el año 23 se hacen una gran exposición, sobre todo porque tienen problemas de dinero y de imagen, tienen muy mala relación con algunos sectores de la ciudad de Weimar y hacen una gran exposición. Esa gran exposición tiene, digamos que tres pilares, una casita que se construye cerca de Weimar, donde se hace de alguna manera una simulación de lo que es la vida moderna en una vivienda, un catálogo, que es este que aparece en rojo y azul más abajo y después una semana de conciertos y de actividades que tuvo mucho éxito. Para la House & Hore, esta casita, pues se diseñan muebles y otros utensilios inspirados todos, de alguna manera, en el estilo muy formalista de la Bauhaus, que era una crítica y ya se empezaba a hacer. La Bauhaus es demasiado formalista y no se preocupa mucho por la función de las cosas. Pero bueno, se hace también, dentro de esa semana de actos, el ballet triádico que dirige Óscar Schlemmer con música de Paul Hindemith, que tiene un éxito importante. Lo que pasa que, bueno, es una época, la de la hiperinflación del año 23, que hace que, bueno, los beneficios económicos que pudiera haber se fueron pronto al garete. La exposición tiene mucho impacto, sobre todo en algunos personajes de las vanguardias o ligados a las vanguardias, como fue Jansis Hall, el tipógrafo que ve la exposición y se queda muy impresionado y empieza a cambiar el tipo de formación muy tradicional y cuando ve todas estas cosas que hay allí, pues queda muy impactado y empieza a modificar su manera de entender la tipografía y el diseño. Aunque esto, en fin, digamos que es otro capítulo también muy complejo de la historia del arte y del diseño del siglo XX. La hiperinflación, como decía, se comió todo. Hay un libro de Jenny Chamar, el periodista catalán, que fue corresponsal en Berlín, por entonces, entonces, pues ahí empezaron a llegar los billetes cada tres días, cambiaban los billetes hasta que ya se llegó a que una barra de pan valiera mil millones de marcos o cien millones de marcos, no sé cuánto era. De hecho, el gran problema que tenían las entidades emisoras de billetes, que eran varias, era que el dinero, mientras se transportaba de la entidad emisora a las tiendas o los bancos, no hubiera perdido demasiado valor. En aquella época se instala allí en Weimar, Theobandusberg, uno de los impulsores del neoplasticismo, que va con dos ideas. Una, buscar apoyo para su revista, que piensa que la Bauhaus tiene dinero y puede hacerlo, y otra, a ver si lo contratan en la Bauhaus. En fin, las misiones completamente lógicas. Y empieza, según parece, a crear un poco mal rollo, porque critica mucho a Gropius, sobre todo por su formalismo, dice, la Bauhaus es una institución formalista, no se preocupa por la función, está sobre todo preocupada por la belleza y por la forma. Y además, Gropius está utilizando la Bauhaus para su propio provecho. El neoplasticismo era un movimiento muy amplio, en el que estaba también Harry Riffel, en fin, era relativamente diverso, pero quien intenta, a través de la revista de Stiles, crear esa influencia sobre la Bauhaus es Theobandusberg. Había también en el mundo otras escuelas muy parecidas en aquella época. A la vez que se abrió la Bauhaus, se abrió en Moscú unos talleres de un gran tamaño, que fueron los chutemas, que tenían 2.500 alumnos. Y que también tenían un curso preliminar, formación en talleres, que incorporaban todas las áreas, la pintura, la arquitectura, lo que podíamos llamar algo parecido al diseño. Y que, bueno, convivieron mientras quiso el régimen socialista. De hecho, digamos que aquello empieza a flaquear cuando muere Lenin y llega Stalin. Y Stalin, todo este rollo vanguardista, pues no le hace mucha gracia. Y con el tiempo termina cerrándolo. Ahora, es curioso, porque en una carta que le escribe Rodchenko a un profesor de la Bauhaus, le dice, tenemos grandes problemas en Rusia para hacer lo que vosotros hacéis en Alemania. Dice, porque aquí no podemos encontrar los materiales que hay allí. Aquí no hay un mercado, porque, de hecho, la Revolución Soviética se produce cuando todavía Rusia no era ni siquiera un país moderno. Y tenemos que hacer los proyectos, los prototipos del taller de metal, los hacemos en madera. Y después nos cuentan a encontrar ese material tubular que vosotros usáis. Que es también un poco, bueno, pues un motivo de reflexión acerca de la relación entre diseño y sistema económico. Y los talleres de Moscú, los temas se cierran el año 30, bueno, pues porque el gobierno de la Unión Soviética no quiere saber nada de esto. Y además, no solo eso, sino que oculta toda la información e intenta que no se hable nada de ello. En Weimar hay mucha controversia política con la Bauhaus, va ganando terreno las fuerzas antirepublicanas, es la época también en la que Hitler da un primer golpe en Múnich y al final la Bauhaus se tiene que ir de Weimar. Se va de Weimar y se ofrecen acoger algunas ciudades, pero la más interesante es de Sao. Hay un vídeo por ahí en el que los alumnos, ya muy mayores de Bauhaus, dicen que fue una pena irse de Weimar a de Sao porque de Sao era una ciudad más fea, era una ciudad, bueno, una ciudad más industrial y menos interesante culturalmente que Weimar. Pero bueno, en de Sao el alcalde Fridgesse los acoge con gran interés y encima ponen dinero para que hagan un edificio, que es lo más sorprendente de todo. Construye una escuela nueva que diseñaba el Tegropius con un planteamiento, yo creo que poco funcional, pero bueno, un edificio muy llamativo con algunas concesiones a también las necesidades que tenía la ciudad, se hace allí también una residencia para alumnos. Hoy, como sabéis, los edificios de la Bauhaus fueron reconstruidos, hace unos años se han convertido en un parque temático. Un parque temático, pues como es Disneylandia, pero un Bauhaus. Ahora bien, el año 27 de Fridgesse el alcalde decía, dice, vienen miles de personas a de Sao a ver la escuela. Se había convertido como en un referente dentro de la cultura moderna de Alemania y por allí iba mucha gente a verlo. Bueno, estas son fotos de la Bauhaus. También se hacen unas casas para los maestros, muy interesantes, y en la que en una de ellas vive Gropius. Y hay una película que está en Vimeo, en la que, estos son fotogramas de la película, en la que se muestra cómo es la vida dentro de la casa de Gropius. Entonces, es todo como muy moderno, muy moderno del año veintitantos, claro, del año 26. Entonces, tiene unas lámparas que se giran, una especie como de armarios y, bueno, cosas que ahora dan un poco de risa. Pero, es como, lo que la casa muestra sobre todo es como las viejas estructuras de relación social se mantienen en un modo de vida más vanguardista. Aparece ese Gropius, la mujer de Gropius, con el servicio, que le van trayendo las cosas, con sus amigas tomando té, se reclinan en unos asientos. Bueno, hay también un artículo muy interesante de un polaco, Piper, que visita con Malevich la casa de Gropius, entonces cuenta allí lo incómodas que eran las sillas de Marcel Breuer para sentarse, pero bueno, como estaban todos divididos, los espacios muy pensados y muy calculados. De alguna manera es como una especie de crónica de la vida chic en los años de la vanguardia. Estas son algunas imágenes de las casas de los maestros y de la residencia, donde ahora la gente puede pasar allí una noche. En fin, la promoción de la Bauhaus es un elemento clave, eso es lo que distingue a otras escuelas. Gropius está siempre preocupado por promocionar la escuela. Cuando ya finalmente se tienen que ir de Alemania, él consigue que se haga en Estados Unidos una gran exposición en el MoMA en el año 38. La exposición tiene algunas características curiosas. En lugar de hablar de la Bauhaus durante todo su periodo, solo habla del periodo en el que Gropius fue director. Y Gropius oculta a los que después le siguieron. Dice, no, no, no tengo claro si ellos querrían estar o no. Dice, yo no lo tengo claro, mejor que no estén. Y el otro aspecto clave es que como no se pueden traer las cosas de Alemania, porque Alemania el año 38 ya está en un ambiente prebélico, pues la exposición se hace esencialmente con fotos. Y es un montaje que hace Herbert Bayer, poniendo grandes fotografías, hay algún objeto que han podido traer, pero la mayoría son fotografías que intentan reproducir de alguna manera la vida de la escuela. Ahora, ¿fue la exposición un éxito o no lo fue? Ahora, claro, lo que te dicen las crónicas es que fue un éxito inenarrable. Los reportajes periodísticos de aquella época dicen que vaya, que no, que vaya. Que hubo mucha gente, que no la entendió, que les parecía algo extraño y además se produjeron en un museo de arte. Y lo que también supuso para el MOBA fue una ruina económica, porque nunca tardó tiempo en recuperarse de aquella exposición. En esa exposición se hacen uso de las fotografías de Lucía Molli. Lucía Molli era una mujer prácticamente apátrida, porque no era, había nacido en Praga, pero bueno, en un momento determinado, cuando llega el nazismo, pues se ve que no tiene dónde irse. Y tenía 500 placas en cristal de todas las fotos que había hecho en la Bauhaus, de los edificios, de los objetos. Y entonces se las da a Gropius y dice, cuídeme las fotos, porque yo no sé dónde voy a ir. Y Gropius le dice, sí, sí, yo me encargo de ellas. Y Gropius se las llevó a Estados Unidos y cuando años después, Lucía Molli le pide, ojo, si me pudiera dejar las fotos para, tengo que dar unas conferencias en Inglaterra y tal, y dice, ah, yo no sé nada de las fotos, no sé dónde están las fotos, no tengo ni idea, no se me habrán, ni me acuerdo ya de qué fotos me habla. Gropius se quedó con las fotos porque utilizó todo el material que había relacionado con la Bauhaus para promocionar la Bauhaus y a la vez promocionarse a sí mismo. Es quizá uno de los aspectos más discutibles de su labor. Hay que tener en cuenta que después de la guerra no era posible ir a Weimar ni de Sao porque estaban en la Alemania Oriental y no se podían ver los edificios y mucho menos los archivos. La única referencia que se ha utilizado durante todos los años de la Guerra Fría eran las fotos que había dejado Lucía Molli y los libros y los testimonios de la gente que había estado allí. Los libros son muy importantes porque todos estos que habían estado en la Bauhaus, profesores, Gropius, publican muchos libros que tienen mucha influencia con el paso del tiempo. Libros de todo tipo, algunos libros disparatados, que no tienen mucha base científica. Por ejemplo, el de la interacción del color, pues es un libro que es más la práctica de un pintor ante el color, el libro de Albers, que un libro que tenga relación con la ciencia. Los libros de Gropius básicamente son relatos, visiones personales de cómo él dice que fue la Bauhaus, más que una realidad de cómo fue la Bauhaus. Pero fueron muy publicados porque además tuvo el apoyo de Estados Unidos para ello. Esta relación con el formalismo, que tiene también una cierta ligación con la escuela de la Gestalt, fue después muy impulsada por un crítico de arte que es Rudolf Larchein, que en España empezó a tener efecto en los años 70 y que condicionó muchísimo toda la formación artística de final de siglo. La Gestalt era una escuela de psicología que aparece también en la época de Weimar y que, bueno, se dice que hay relaciones entre la Gestalt y ese formalismo de la Bauhaus. Hay una cosa muy curiosa, porque se ha llegado a decir que había clases de psicología de la Gestalt en la Bauhaus. Parece ser que hubo un ciclo de conferencias en el año 30 de un teórico ligado a la Bauhaus, pero ya de segundo nivel. Pero hay una frase de Kandinsky que relata muy bien cómo ellos entendían todas estas cosas. Sale Kandinsky de la charla y dice lo que ha dicho este hombre confirma todas mis ideas. Es decir, él ya tenía ideas sobre la perfección al margen de lo que nadie hubiera escrito. Porque yo digo que hasta el año 29 no hay una biblioteca en la Bauhaus. Ellos creen que el conocimiento está dentro de uno mismo y que simplemente se trata de irlo extrayendo. Y que no van a aprender mucho de todas estas cosas que vean. En esa época final de la Bauhaus lo que se produce también es un total distanciamiento entre los directores, primero Gropius y luego Hannes Mayer, y los artistas. Esencialmente los dos más importantes que quedaban allí, que eran Paul Klee y Vasily Kandinsky. Llega un momento en que los van sacando del plan de estudios. Tenían una presencia en el curso preliminar, pero luego ya sus asignaturas de pintura las dejan como tativas, como talleres libres, que se apunte el que quiera. Porque no creen, Gropius nunca creyó, en que Kandinsky ni Paul Klee aportaran nada importante más allá de su nombre a la escuela. Y con Hannes Mayer la cosa fue a peor. No bien. Y ellos tampoco entendían mucho todo este rollo del debate sobre el diseño. Y mucho menos la idea de que la arquitectura tuviera que ser, o la construcción, el paraguas que recogiera todas esas aportaciones. En un momento determinado, Gropius deja a la Bauhaus. Se dice que… Bueno, no sabe muy bien, porque en realidad también le habían llamado al orden, porque el hombre tenía su trabajo como arquitecto y faltaba mucho por la escuela. En un momento determinado él se va y propone como sucesor a Hannes Mayer, que era un hombre que había aparecido por allí hacía poco y que era un arquitecto suizo. Que bueno, yo creo que no lo conocían muy bien y Mayer se hace cargo de la dirección. Pero Mayer tiene unas ideas completamente distintas. No es apolítico, sino que es una persona, como decía él, un marxista teórico, pero que hace que la escuela de pronto se convierta en una ebullición política. Es verdad que también sobre eso las acusaciones que se hacen sobre Mayer, que además Gropius las hizo hasta diez años después de muerto Mayer, se metía con él porque le tenía una enquina que era incomprensible, era muy difícil. Era un ambiente en que la política estaba en cualquier sitio. Estábamos el ascenso del Partido Nacional Socialista, la pérdida de poder de los partidos republicanos, un ambiente cada vez más... Los partidos tenían milicias armadas, incluso el SPD tenía la Reichsbanner, que era una milicia armada. Es decir, no eran cosas tan simples como la controversia política que podemos ni siquiera ver hoy en España. No era nada parecido. Entonces, bueno, Mayer forma allí un pitote y los alumnos... Yo creo que él también, porque era una persona muy idealista, pero quizá no tenía suficientes herramientas prácticas para controlar la escuela. Y lo que hay es como una especie de... Él, por otro lado, tiene una tendencia más social, cree que lo que están haciendo en la Bauhaus tiene que ser una respuesta a las necesidades de la sociedad, de esa sociedad que está cambiando, y a la vez intenta también entrar en contacto con más empresas para vender los productos, para meter un poco la actividad de la Bauhaus en el mundo industrial. Pero por tensiones entre ellos, pues acaban... Kandinsky, sobre todo, intriga para que lo echen, y lo echan. Y lo echan porque estaba dando muchos problemas. Sobre todo, había convertido a la Bauhaus en desao, en una especie de foco de activismo político, y en desao el alcalde cada vez veía que estaba más acorralado por las fuerzas antirepublicanas, y dice, bueno, me estoy metiendo en un lío, hay que acabar con este hombre, y entonces trajeron a otro que fue a Mies van der Rohe. Mies van der Rohe es un arquitecto apolítico, un hombre que no tiene ningún interés por la política, y durante toda su vida hizo alarde de ello. Se publicó en España el año pasado una novela gráfica, un TVO sobre Mies, no sé si alguno lo habréis visto, que gráficamente no es muy interesante, pero sí que relata un poco cómo era el personaje. Se tienen que, al final, la Bauhaus se tiene que ir de desao y dejar aquel edificio, que con el tiempo se convertirá en un centro de destrucción de las S.A., y se van a Berlín, a un edificio por ahí perdido, para intentar sobrevivir hasta el año 33. Cuando llega Hitler al poder, pues claro, aquello se tiene que cerrar, y lo más llamativo es que tanto Gropius como Mies van der Rohe intentan amigarse con los nazis, intentan buscar alguna salida para mantenerse dentro de Alemania, y por ejemplo, Gropius da una serie de conferencias hablando de la tradición germánica de la modernidad. Y Mies van der Rohe va a hablar con Rosenberg para intentar que no cierren la escuela. Y entonces le va explicando, dice, bueno ya, pero le dice Rosenberg, ¿qué diferencia hay entre esta escuela y una escuela técnica, como hay tantas en Alemania? Bueno, él dice que tiene una visión novedosa, en la que intentan integrar los distintos conocimientos para adaptarse a esas necesidades del nuevo siglo, pero hay que decir que tanto con Mayer como con Mies van der Rohe la Bauhaus ha convertido en una escuela de arquitectura, y ya no es en sentido estricto ni una escuela de arte ni una escuela de diseño. A pesar de todo, bueno, pues le intentan con algunas condiciones, pero bueno, la Bauhaus al final se cierra. Lo que intentaban tanto Mies van der Rohe como Gropius era llegar a una convivencia como la que había sucedido en Italia. En Italia el fascismo, bueno, convivió con la vanguardia. En primer lugar, porque algunos de los padres de las vanguardias italianas como Arinetti, pues eran medio fascistas. Entonces se construyeron edificios modernos. El cartel que hay en la izquierda es de Santi Sabinski, que era un amigo de Gropius, que había sido también, creo que alumno y profesor de la Bauhaus. No sé si llegó a la clase, por lo menos fue alumno. Es un cartel para las elecciones italianas del 34. Elecciones, bueno, elecciones, se presentaba, solo se podía votar sí, por eso no había una lista, la del partido fascista. Y, bueno, Herbert Bayer intentó sobrevivir también, colaborando con la gran exposición que se hizo el año 36 durante los Juegos Olímpicos. En fin, luego toda esta idea de que la Bauhaus, gran parte de los profesores de la Bauhaus intentaron sobrevivir durante el periodo nazi. La escuela se cierra. Oye, si queréis hacer también alguna pregunta, pues yo también me enrollo y lo mismo que queréis hacer, pues levantáis la mano y la hacéis. Y la Bauhaus sobrevive en Estados Unidos durante un tiempo con esta escuela que abre Molinagui en Chicago, con la exposición que se hace en el MoMA y con los puestos importantes que van consiguiendo en diversas universidades, pues Walter Gropius, Marcel Breuer, el propio Mies van der Rohe, van ocupando puestos importantes en Estados Unidos. Después llega la posguerra y se construye la República Federal. Alemania es dividida, como sabéis, en varios trozos, ocupado cada una por una de las potencias vencedoras. Y con la parte norteamericana, británica y francesa, se construye en 1949 la República Federal y que es un país nuevo, cuyo liderazgo está básicamente en manos de Conrad Adenauer, que era un renano más bien poco amigo de la igualdad, perdón, de volver a la unidad. Y es un país completamente alineado con Estados Unidos. Esta foto es quizá la más emblemática de todas, una foto de Will McBride, donde aparece Adenauer con el presidente Kennedy pocos meses antes de morir, y con Billy Brown. Billy Brown era el gran hombre de los Estados Unidos en Alemania. Dicho en palabras, o simplificándolo mucho, un agente de la CIA. Entonces intentan construir una nueva cultura alemana que no tenga que ver con el nazismo, pero que tampoco tenga que ver con la Unión Soviética y con esa otra Alemania que ha quedado ocupada por los soviéticos. Y hay una serie de cosas que cuadran. Una es la escuela de Frankfurt, de un marxismo teórico que había estado durante los años del exilio sobreviviendo en Estados Unidos. Oye, ¿hasta cuándo tenemos de tiempo? Pues bueno, voy a intentar acelerar un poco. Thomas Mann y la Bauhaus. Ahora, la Bauhaus hay que pulirla un poco, porque la Bauhaus tenía una serie de elementos izquierdistas que Walter Ropius se va a intentar deliminar. De ello esto lo vamos quitando en una labor de limpieza que ya había empezado en los años 30. Es la gran Alemania del buen económico, aparece toda la industria, el personaje de Dieter Rans, este nuevo formalismo, un poco inspirado en el formalismo de la Bauhaus que tuvo tanto éxito en la posguerra, que llega a la industria del automóvil. Se habla de la buena forma, de Guteford, que es una idea que lanza un suizo, Max Bill, que hace una exposición fotográfica del año 48 sobre esta idea y que empieza a ser como un concepto que tiene mucho éxito en Centro Europa. Muy enfrentado, digamos, al streamline americano, que también tenía su influencia. Uno de los problemas de este formalismo y de la buena forma es que, claro, tiene una cierta atonía formal. Esta es una revista suiza de esta época, Noye Grafik, claro, de una enorme armonía visual, pero, claro, que tiene el problema, como todos los sistemas formalistas, de que muchas veces le cuesta comunicar los cambios. Después, esta es una colección que hizo Belly Flathouse de libros, preciosa, donde todos los libros eran una cubierta con un solo color, pero con un color diferenciado, que además se colocaban en las estanterías y quedaba muy bien, pero aquel sistema no funcionaba con el tiempo porque los lectores no sabían cuál era un libro nuevo, no lo diferenciaban de un antiguo. Pero, bueno, esta es una crítica al formalismo que se sale un poco, pues, bueno, aprovechado y mete un poco la cuña. Volvemos a todo este lío que hay en Alemania después de la guerra. Tiene la suerte la Bauhaus de que el país al quedar dividido, de Sao y Weimar quedan en la zona oriental. El país no solo es que tenga una tendencia sea aliado de la Unión Soviética, sino que es ocupado en varias ocasiones por los rusos. Se hace el muro de Berlín, ahí en ese edificio se tapian las ventanas para que la gente no salte de un lado a otro y tiene la suerte de que los dirigentes comunistas de la Alemania Oriental critican la Bauhaus. Dicen que es una muestra de arte o de diseño burgués completamente formalista y que ellos no tienen nada que ver con eso y van a intentar que no reviva la Bauhaus en Weimar, que era donde todavía la escuela seguía dando clase porque no había sido destruida y en desaú pues no había clase porque ahí el edificio había quedado destrozado. La Bauhaus en la DDR se convierte como una anatema hasta los años 70 y de alguna manera la Bauhaus es un símbolo de la Alemania occidental. Walter Ropius es un hombre que viene de Estados Unidos con todo su enorme prestigio de haber estado allí. Sus libros son publicados en Europa con dinero de la CIA. La CIA también apoya sus viajes por la América Latina para propagar un poco estas ideas y se convierte como Billy Brown pues en una especie de hombre de esa nueva Alemania que los Estados Unidos están animando a construir. A cambio él recibe contratos importantes pues por ejemplo la embajada de Estados Unidos en Atenas se la encargan a Gropius. Llega un poco hasta el esperpento hay un reportaje de la revista Life del año 68 que se publicó también en la edición española un número en el que aparece Pelé en la portada y donde bueno todo es maravilloso hasta la manera se está bañando Gropius y hace un chorrito con el agua y dicen que hace una forma de un diseño bueno no sé es todo como una cosa llamativa está disparando en un desierto y dicen gran jinete excelente tirador bueno todo ese rollo que hay y los Estados Unidos apoyan este formalismo de la Bauhaus porque para ellos pues un poco como fue el expresionismo abstracto un arte poco comprometido que puede dar una buena imagen y no meterse en líos y dentro de este proyecto el que intentaremos hablar en unos breves minutos para no prolongarnos más está la escuela de Ull que se crea el año 53 en Alemania siguiendo este parámetro esta idea de una idea que también va a ser muy promocionada con medios más modernos publican una revista desde el primer momento llaman a un montón de gente importante del mundo pues ahí está Reino Urbano y además desde el primer momento empiezan a documentar toda esa información construida en torno a la idea de la Bauhaus en principio sabéis que la escuela se creó en homenaje a dos hermanos que murieron guillotinados por los nazis en el año 43 y su hermana que era miembro del partido nazi y que cuando sus hermanos le dan la noticia que sus hermanos han tirado unos panfletos en la universidad de Múnich y que los han detenido dice ¿cómo me pueden hacer a mí esto a mis hermanos? porque mi carrera en el partido nazi se ha hundido bueno pero luego después la había dado muchas vueltas crean esta escuela que es en principio una escuela de política una escuela para crear demócratas en Alemania pero que en un momento determinado entran en contacto con Max Bill que era este personaje este arquitecto que había sido alumno de la Bauhaus y artista muy inquieto que les dice no, lo que hay que hacer es una Bauhaus renovada en esta escuela que queréis abrir en Ur y con ese principio con ese criterio se abre y hace este edificio que como decía Richard Hamilton es más interesante desde el aire que desde abajo y nuestros alumnos de la Bauhaus como siempre muy serios es curioso porque esta escuela la mitad de los alumnos no terminaron la mitad de los alumnos se fueron enfadados y pensaban que la escuela no tenía mucho sentido pero todos querían ir allí también es verdad que la escuela no proporcionaba títulos oficiales ni tuvo nunca una posición clara dentro del sistema educativo bueno había departamentos ya diferenciados muy parecidos a los que hoy podemos encontrar quizás algo de cinematografía que era un poco más extraño al principio se ocupan de las clases profesores de la Bauhaus Joseph Albers y Eaton pero en un momento determinado este planteamiento cercano a la Bauhaus no tiene el apoyo de todos los profesores y empiezan una nueva etapa sobre todo con Tomás Maldonado un argentino que había ido allí y empiezan a ligarse digamos algo más a la industria cuando aparecen los institutos de diseño o grupos de desarrollo que hacían proyectos en colaboración con las grandes empresas con Brown con Luzhanza proyectos de colaboración entre todos publican una revista una revista interesante desde el punto de vista gráfico pero bastante espesa desde el punto de vista del contenido como todas las revistas de este tipo más pensadas para los que han escrito en ellas que para los lectores hay también diferencias como pasó en aquí había tres grupos por un lado los profesores artistas los profesores diseñadores y los profesores científicos tres grupos que estaban enfrentados por el control de la escuela y por el control pedagógico vamos terminando algunos ejercicios de los que allí se hacían los de abajo son ejercicios de tipografía los típicos ejercicios de curso preliminar que hemos visto en todas las escuelas probablemente del mundo en el siglo XX esta me la salto al final en los años 60 Alemania federal vive un momento de cierta convulsión política una crisis parecida a lo que está sucediendo ahora en España con lo que llaman el régimen del 78 hay una crisis sobre el régimen del 49 porque creen que no es suficientemente democrático en una manifestación muere un chaval una manifestación en contra de esa de Persia en la que se descubre que el presidente de la república y el canciller eran nazis y eso crea una convulsión que también llega a la escuela de Hull en la que en un momento determinado más que dar clase lo que hay es un continuo activismo político y la escuela la titulan Karl Marx Schull y como me contaba una amiga que vivía aquellos años en Hull que era muy joven dice bueno nuestra madre cerraba la ventana y nos metía en casa por miedo a los estudiantes de la escuela que se estaban manifestando por las calles cosas muy exageradas sin duda ahora hay otra cosa que sí es interesante y es que al final de este periodo se produce una crisis también en lo que era el diseño y qué demonios se debía enseñar en una escuela y se empieza a hablar de que la idea de diseño basado en artefactos diseño industrial diseño visual diseño de espacios estaba ya empezando a morir y se habla de algo más complejo que es diseño del entorno que es diseñar el mundo en que vives de una forma global eso lo plantea Gibbon Sieppe en un artículo que publica en el último número de la revista y que dará pie a una institución que sigue la escuela de Hull la escuela de Hull la tienen que cerrar unos dicen que por presiones políticas y otros por la mala gestión hay un poco de todo pero claro como hay una serie de alumnos que se quedan sin terminar sus estudios el Estado se ve obligado a hacer una escuela nueva y en esa escuela como tienen pocos profesores ya no se trabaja por asignaturas no se puede dar historia, dibujo o lo que sea sino que se trabaja sobre proyectos entonces cada uno se apunta a un proyecto y el proyecto pues desarrolla lo que tiene que desarrollar de una manera un poco si se quiere más libre pero también anárquica lo que pasa que era un modelo que entonces se pone a prueba y que no está muy consolidado y por eso bueno como decía Kurdes que habéis sido profesor allí pues quizá no tenía la experiencia ni los medios para haberlo llevado a cabo me salto algunas cosas y termino con con la última influencia hemos dicho antes que el curso preliminar tuvo una influencia enorme en todo el mundo y el país donde más influencia tuvo curiosamente fue Gran Bretaña en Gran Bretaña el curso preliminar se convirtió en un movimiento el movimiento del diseño básico el Basic Design Movement que fue inspirado o impulsado por distintos artistas quizá el más reconocido de todos fue Richard Hamilton que daba clase en la escuela de Newcastle la influencia fue tan grande que en Gran Bretaña el sistema oficial de enseñanza obligaba a que todas las personas que hubieran terminado la educación secundaria y quisieran cursar estudios superiores de arte y diseño tenían que hacer un curso intermedio que era como el curso preliminar de ITEM si no lo hacías no podías seguir estudiando y eso se implantó de manera obligada y formal en cerca de 100 escuelas en toda Gran Bretaña entonces claro ¿qué pasó? pues como toda cosa impuesta que algunos profesores en su vida habían oído hablar de la Bauhaus y mucho menos de Ull y lo que hacían era algunos hacían ejercicios bauhausianos pero otros lo que hacían eran dibujos natural de toda la vida y aquello funcionó muy malamente fuera de quizá algunos profesores impulsores como Richard Hamilton y Víctor Pasmore que habían creído en eso y bueno sí llegaron a desarrollar un curso muy interesante a principios de los 60 en aquel centro ellos inspiraban sobre todo en dos libros en el de ITEM y en el libro de bocetos de Paul Klee que cuando los ves ahora te parecen libros muy endebles porque lo eran es decir hemos construido la enseñanza artística de finales del siglo XX con herramientas muy débiles ya con esto terminamos ahora las cosas son distintas y el mundo está cambiando y hay un problema nuevo que tiene que ver con el impacto que tuvo la tecnología digital en el siglo XX por dos razones porque las herramientas dejaron de ser las que utilizamos porque la gente normal tuvo acceso a esas herramientas y porque la gente se relacionó a través de la tecnología de la cultura digital de otro modo y probablemente ya nada de todo lo que hemos contado hasta en esta charla tenga demasiado sentido para la práctica didáctica pero bueno eso sería un poco motivo de discusión si alguien está más interesado en algo más sobre este tema pues puede comprar este libro y si no pues nada bueno muchísimas gracias si tenéis alguna pregunta pues si no nos nos vamos bueno gracias menos esto del final pero lo del diseño básico sí porque no es una cosa que me había interesado mucho entonces es uno de los capítulos y hay también algunas otras cosas que no he contado esta última conexión con Inglaterra ahí había una diferencia PASMAR por ejemplo era muy formalista y quería que hicieran una cosa muy abstracta pero que no se Jade Gracias. 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 Gracias.